Desde CPR Sánchez Velayo queremos agradecer todo lo que habéis hecho por nosotros en este tiempo tan difícil que nos ha tocado vivir. Todos nos hemos quejado y hemos dicho que el virus y la nueva forma de vida eran un fastidio. Pero los que mejor hemos llevado todo y hemos sido ejemplares somos los niños y niñas junto a vosotros. Que no os habéis quejado y habéis seguido adelante dándole lo mejor que teníais que proteger nuestra salud y salvarnos. ¡Gracias! Sois unos verdaderos héroes de bata blanca que salvan vidas y no se rinden. Gracias por cuidar de nosotros, por vacunarnos, por hacernos la PCR, por darnos consejos para protegernos, por cuidar de nosotros, abuelos, cuando se han puesto malitos. ¡Gracias! 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 Nosotros desde el cole hemos hecho todo lo posible para cuidarnos mucho, evitar contagiarnos y no daros más trabajo. En el colegio llevamos la mascarilla puesta, nos lavamos mucho las manos y hemos guardado la distancia de seguridad, aunque a veces nos ha costado un poco. ¡Gracias! 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 Quedamos con nuestros dibujos y palabras regalaros miles de sonrisa, que llenen de color este tiempo duro y daros unas inmensas gracias. Por todo el esfuerzo, el compromiso, el trabajo y el cariño que habéis puesto en cuidar a todas las personas de Ujijar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!